esto te confieso que es una opinión personal porque de todos los post que he probado a lo largo del 2024 que aún queda 2024 para mí este es el mejor por varios motivos si quieres ver el menú y cómo funciona internamente te dejo el link de cuando lo revisé creo que fue pues por julio de este año y la verdad es que bueno porque es el mejor porque digo que para mí es el mejor no es sólo porque dependiendo del módulo que escojas la aleación de zinc que es muy densa y está realmente bien construido ni siquiera por el acabado y ml dependiendo del acabado que escojas y repito dependiendo del acabado que escojas no es sólo por lo bien terminado que están las cachas de cuero tampoco es por su puerto usb tipo c que carga a 2 amperios bueno todos deberían de cargar a esta velocidad como mínimo ni siquiera por su batería que está bien para el tamaño que tiene que son 1300 miliamperios tampoco es porque tenga bataje variable máximo hasta 30 vatios ni siquiera por una pantalla elíptica única en este modelo de alta resolución de 0,56 pulgadas que se ve realmente bien y tampoco es porque es compatible con cualquier cartucho slim ya sabes que tienes dos los top fill y los slim v2 si dio un viaje 0,4 0,6 0,8 1,2 te da igual el que uses porque va a ser compatible pero es que tampoco es por esto ni siquiera es porque tenga un modo de tutorial integrado en el cual dependiendo de el número de pulsaciones que le das al botón el propio voz te va diciendo qué es lo que va a pasar esto no lo ha hecho nadie y realmente tampoco es por esto el motivo real es porque todo lo que te contaba anteriormente lo tienen muchos dispositivos porque ha habido varios buenos en el 2024 y muy buenos pero es que te los encuentras a lo mejor estas características sueltos en diferentes marcas he escogido este para mí porque realmente todo esto que te he contado se encuentra en un único dispositivo además de una marca que es oxva que está muy reconocida han recibido multitud de premios sólo por esta serie slim y eso además te conviene porque al ser tan reconocida te la encuentras en cualquier tienda con lo cual de repuestos no vas a estar falto porque te la vas a encontrar en cualquier sitio se te acaba el cartucho pues tienes en cualquier sitio esto también hay que contarlo y hablando de cartuchos si todo lo anterior no me ha convencido también me convence que el resultado probando los cartuchos de los slim de oxva la verdad es que convendrás conmigo si los has probado en que el rendimiento es tremendamente bueno es decir a mí me dan un sabor tremendo un golpe muy bueno pero si hay una cosa con lo que destacan es un factor a tener muy en cuenta que yo también lo muro mucho lo miro mucho y es precisamente la durabilidad es decir un mismo cartucho de un mismo viaje de una misma capacidad se nota cuando es un slim de oxva porque la verdad es que a mí por lo menos me duran algo que no es normal con lo cual los repuestos estás bien que están bien que lo tengas ahí presente que lo vas a encontrar en cualquier sitio pero no vas a ir a por muchos porque estiran 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 no es normal lo que duran los cartuchos estos de slim casi se me olvidó decirte que julio ruades el mono vapeador ha sacado líquido nuevo es el pim pam este que tengo por aquí tiene un bonito en la portada y la verdad es que donde ha mandado que lo hagan bueno pues en la batería drops porque aparte de vender sus propios líquidos pues hacen el líquido que siempre ha soñado de la mejor forma más profesional y con la mayor calidad así que si julio ha decidido hacerlo con drops tú que estás pensando hacer un líquido dónde lo vas a hacer en drops así que por todo esto y repito lo que va de año 2024 yo de todos los que he probado lo digo sinceramente el mejor para mí porque de hecho lo he usado mucho además este acabado que me mandaron en su día es el slim pro 2 si estás de acuerdo conmigo nos podemos regodear porque hemos coincidido en este post que realmente para mí es muy bueno pero si no hemos coincidido dado que hay algunos dispositivos muy buenos en 2024 y estás en desacuerdo conmigo lo podemos discutir eso sí amigablemente y amistosamente en la caja de comentarios así que gracias y chao